¡Está trabajando! ¿Con quién? ¡Alexander! ¡Alexander! ¿De dónde está trabajando tu papi? Mi papi está trabajando abajo del carro tuyo. ¿No está trabajando en el zoo? ¿Está trabajando en el zoo? ¿Está trabajando en el zoo? ¿Está tu papi trabajando en el zoo? ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¿Dónde está trabajando tu papi? ¡Está trabajando aquí en Federal! ¿Con quién? ¡Aquí! ¿Con quién dijiste ahorita que está trabajando tu papi? ¡Aquí! ¡Aquí en la tienda! ¿Con su tío dijiste? ¿Quién es su tío? ¡Mi papi! ¿Trabaja con tu papi? ¡Sí! ¿También es su tío tuyo? ¡No! ¡Mam! ¿Nomás a tu papi? ¿Dónde vas a ir? Mira mi papi! ¡No! ¡Gracias!